Gracias al trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno, este año se invertirán más de 2.500 millones de pesos en el sur de Sonora, aseguró el gobernador Guillermo Padrés durante la presentación del primer informe de labores del alcalde José Abraham Mendíbil. En este último año se ha forjado una coordinación histórica entre federación, estado y municipios y vamos a seguir capitalizándola en beneficio de lo que es más importante, los ciudadanos, reiteró el mandatario estatal. Guillermo Padrés reiteró que seguirá trabajando de la mano con todos los ayuntamientos, sin distingos ideológicos y sin importar colores, tal como lo hace con Navojoa. Destacó que el trabajo conjunto que realiza con el presidente de Navojoa permitirán poner a este municipio como una de las ciudades con más futuro del estado. Durante su rendición de acciones de septiembre del 2009 a septiembre del 2010, el alcalde de Extracción Priista, José Abraham Mendíbil, reconoció la disposición y apoyo del gobernador Padrés para hacer realidad muchos proyectos en esta ciudad, entre ellos la remodelación de la calle Ignacio Pesqueira. Hemos tenido la oportunidad de ayudar a Navojoa a hacer realidad un sueño, como bien lo decía nuestro querido alcalde. Hemos destinado alrededor de 70 millones de pesos para la reconstrucción y rehabilitación de la feria más importante para los navojoenses, la avenida Pesqueira, aportando con esto la modernización, la infraestructura y el progreso de esta ciudad. Aprovecho para garantizarles a todos ustedes, los ciudadanos de esta ciudad y al señor alcalde, que esa obra la vamos a terminar el tiempo libre. Quiero decirles que en este nuevo modelo que hemos adoptado a los tres niveles, trabajando de la mano el presidente Calderón, el gobernador del estado de Sonora, el alcalde, junto con sus ciudadanos, en esta zona, este año vamos a poder hacer una inversión superior a los dos mil quinientos millones de pesos en favor a esta bonita zona sur del estado de Sonora. Esta es, sin duda alguna, la mejor muestra de que el trabajo y coordinación siempre le dará los mejores dividendos a la sociedad. La misma sociedad que nos dio su voto y que nos exige que trabajemos juntos y que demos resultados concretos. A todos ustedes quiero decirles, que en un gran futuro llegará Nagojoa, todo será mejor y diferente, porque nos une un gran proyecto y ese gran proyecto se llama cumplir nuestro compromiso de construir el Senado de Sonora y de construir ese Nagojoa exitoso al que le invertimos todos los días.